... Volvemos hasta Potosí con Cristian, nuestro compañero Cristian Tejerina, nuestro corresponsal allá, porque la policía está dando detalles sobre Marco Antonio Pumari. Escuchemos. ...en mediaciones de la avenida Murillo, en la ciudad de Potosí. Entonces, como este caso ya es de conocimiento público, no vamos a dar mayores detalles sobre este tema. Asimismo, de manera simultánea, se ha dado cumplimiento también a órdenes de mandamientos de allanamientos, permitidas en este caso por el juzgado tercero, bajo dirección y funcional del Ministerio Público, se ha procedido a dar cumplimiento a tres allanamientos. El primero que es en las oficinas de Concipo, en mediaciones de la calle Pisaca, Porco. La segunda que es en la calle Hermanos Ortega. Y la última que está en la calle Surco. Entonces, de la misma forma, estos operativos, este desplazamiento de la policía, se ha realizado en cumplimiento a disposiciones jurídicas emanadas por las autoridades competentes. También, dentro de las intervenciones, hago notar de que no hubo ningún exceso. Teníamos las facultades específicas que dicen los mencionados documentos, la habilitación de horas correspondientes, y podemos resumir este trabajo con la prevención del señor Marco Antonio Pumari. Sin embargo, tenemos también, por la delicadeza del caso, tenemos también que seguir con esta investigación hasta establecer la verdad histórica de estos hechos, tomando en cuenta de que en estos casos son bienes del Estado, son vehículos, es un vehículo patrullero que hacía un servicio hacia la población potosina, y tenemos en este caso un efectivo que ha sido lesionado, y que al momento, pues, estamos en investigaciones. Entonces, los mayores detalles los vamos a dar a futuro, tomando en cuenta de que el caso es de connotación nacional, y que seguramente vamos a dar un informe más completo en los próximos días. Coronel, ratificamos, ¿se ha detenido Marco Antonio Pumari? Está, sigue, se encuentra ya, se ha ejecutado la orden de aprehensión en contra del señor Marco Antonio Pumari. Muchas gracias. ¿Dónde se encuentra el momento? Bueno, eso ya está a conocimiento y a intuición del Ministerio Público. Entonces, esto y por la situación de la delicadeza del caso, seguramente a futuro vamos a... Lo que quiero confirmar es que se ha dado cumplimiento el señor Marco Antonio Pumari se encuentra ya bajo tuición jurisdiccional del Ministerio Público. ¿Dónde? ¿La pasta? Es de... Es de... ¿Dónde se lo va a trasladar, por favor? Eso no tengo, no tengo. Sí, sí. La única. Es la única. Sí, la única. ¿Por qué no se ha detenido? Bueno, he hecho ya la mención, son de destrucción y deterioro al bienes del Estado, también hay otros inicios, seguramente el Ministerio Público lo va a dar. Muchas gracias, compañeros, amigos de todo el país. Evidentemente, se ha ratificado. Marco Antonio Pumari ha sido detenido en horas de la madrugada en lo que significa la avenida Murillo. Así se lo ha informado desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Aún está en orden, bueno, en pie en este caso, la orden de aprehensión de los otros cívicos, vale decir, de dos cívicos, de Juan Carlos Manuel, quien es presidente actual, y de Ramiro Subi. Esta es la información que se tiene desde la ciudad de Proceso. Son tres órdenes de aprehensión, claramente hemos escuchado al efectivo policial y reiteramos, se ha confirmado la aprehensión del señor Marco Antonio Pumari, ex dirigente cívico de Potosí. La policía ha dado cumplimiento a esta orden de allanamiento y posteriormente también orden de aprehensión. Asimismo, quedan pendientes estas dos órdenes de aprehensión en contra de los dirigentes cívicos del Comité Potosinista. Ahora, esta cantidad de efectivos policiales que ha llegado justamente hasta Potosí, ¿van a permanecer en el lugar? ¿Han sido enviados por el riesgo que existe de nuevas movilizaciones, Cristian? Sí, evidentemente, en estos momentos, ya te lo decía, gran cantidad de efectivos policiales. La fiscalía está con harto resguardo policial y seguramente vamos a estar nosotros al tanto para ver si es que se van a tomar las declaraciones de acuerdo a ley, es lo que corresponde dentro de estas ocho horas de aprehensión que se ha tenido a Marco Antonio Pumari. Muy bien, Cristian, gracias por este reporte. Vamos a ir desde otro punto también con la unidad móvil cuando así lo amerita la información, pero lo cierto es que la autoridad policial, quien hace unos instantes nada más ha dado una conferencia de prensa sobre la situación legal del señor Marco Antonio Pumari ha confirmado su aprehensión ha sido aprendido en horas de la madrugada y no ha querido dar más datos de dónde va a ser trasladado. Vamos a guardar todos estos detalles a ver qué dice la justicia también sobre este caso. Gracias, Cristian, nuestro corresponsal allá en Potosí. Estamos dando seguimiento a este tema.